Ok gente, vamos a crear el pandagua, los colores que le voy a poner me los voy a inventar, son para el role vivo, probablemente verán algún tipo de corte o al final no quedará con esos colores porque ya iré acomodándole más o menos cuál se le va viendo mejor y cuál no, así que aquí los dejaré y pues vamos a crear el pandagua. Bueno mi gente, tenemos listo al personaje terciario, no sé cómo se diría que va a ser este pandagua full agilidad, ya le tengo listo todo el set y todo el scroll, aquí lo tengo ya comprado para que puedan checarlo y vamos a ver cómo nos va ahora con el panda también en los coliseos, tengo pensado, yo creo que nos va a ir muchísimo mejor con el que con el Yupuka porque este pega a distancia a través de las paredes, así que bien, vamos a utilizar los pergaminos de agilidad y vamos a darle con todo gente. Ok gente, una vez que tenemos todo el scroll puesto, quiero que vean gente el nuevo set porque no es el mismo que tiene el, bueno exactamente es lo mismo pero sin el sombrero y sin el arma que tiene el Yupuka, ¿por qué? Porque este panda si ocupa tener 8 PA de ley y de hecho yo creo que este set se lo voy a también pasar al Yupuka porque creo que viene muchísimo mejor, tenemos principalmente a Bracaska, esta la maie, no me salió literalmente ni 5 mil camas meterle 4 runa bubi o 5 creo que le metí y quedó exactamente como quería sin que perdiera el PA y este de hecho se puede vender como en 200 mil camas y me costó 20 mil camas gente. Le metemos las dagas, estas sí las compré maieadas y le vamos a meter a muleto que este set ya se lo puse al, ¿cómo se le llama? al Yupuka así que pues ya muchos sabrán cuál es el set. Igualmente le haremos la review del pandagua para que no se me preocupen, le ponemos el anillo que también te ha mellado la vida, la capa esta que no quedó tan buena pero pues tampoco está tan mal, o sea tiene su 100 de ají que es lo importante, el escudo del equipo turista y tenemos también el Uwak que este de hecho lo compramos también con el Yupuka, le metemos dolmanats y le metemos para finalizar, vamos a ignorar, lo siento por ignorar pero es que la otra vez no me dejaban en paz así que lo siento mucho. Vamos a darle aquí en velocista a ponérselo, perdón, acrobata, el torturador también, le metemos robusto mayor y por último destructor de aire mayor, si veo que no iniciamos primero tenemos estos dos trofeos que nos van a ayudar, ¿no? Luego le ponemos la apariencia para que ya no se vea tan feo, que fíjense la apariencia de rolleivo, exactamente le coloqué los colores estos para que quede muy muy bonito el pandagua y le combine el rolleivo y por último la apariencia de la mascota, con lo cual tenemos listo a nuestro pandagua para su nivel 150 dentro de los coliseos. Este pandagua está completamente listo gente, me parece bastante bonito, le compraré también, le compraré los hechizos, le compraré liberación, el cháfer, la aragna, todo le compraré, ya será después. Así que con esto yo creo que sería todo de parte del pandagua, yo creo que va a ser un video bastante rápido porque hice un montón de cortes y todo eso, pero el pandagua ya está listo, se ve bastante bonito, también puedo ponerle esta apariencia, pero creo que me gusta más esta del animalito. Así que bien gente, nos vemos como siempre hasta la próxima y ya saben lo que es el set, igualmente le haré la review del set y ya está. Bye bye.